Esta historia no está basada en fesreals, son fesreals. Henry Gustav Muelayson tuvo un accidente a los 9 años que le provocó una serie de ataques epilépticos. No fue hasta los 27 que le operaron cuando le extrayeron una parte del cerebro. Lograron cesar los ataques, pero no contaron con los efectos secundarios no deseados. Henry ya no era capaz de generar nuevos recuerdos. Sí, amigos, eso no quiere decir que Henry tuviera amnesia. Henry se acordaba de su padre, de su madre, del día en que nació, bueno, de la fecha. Más que nada porque nadie se acuerda del día en que nació, porque debe ser bastante asqueroso. Básicamente se acordaba de todo de antes de la operación y de nada de después de la operación. Como Dorin buscando a Nemo o los políticos después de elecciones. Entonces los médicos se preguntaron, ¿pero qué diablos le habremos sacado de ese tío para que le ocurriera esto? Lo que le sacaron era un caballito de mar que estaba nadando en el océano de su cerebro. Hay una parte del cerebro que se parece mucho en forma al caballito de mar, que en griego se llama hipocampus. Por lo tanto, a la zona del cerebro lo llamaron hipocampo. Más o menos está por aquí. Y al sacarle esto, causaron memoria de pez en Henry. Por lo tanto, el hipocampo es el responsable de generar nuevos recuerdos. Quedaos con eso, porque yo he venido a hablar aquí de máquinas. Sí, amigos, las máquinas son tontas. La rumba. Este rebotito cilíndrico que anda por los suelos limpiando nuestra mierda, ¿qué hace cuando se atasca debajo de un armario? Pita. Pip, pip, pip. Algo así como, ¡sucio asqueroso humano, sácame de aquí! O vas ahí, lo sacas, lo pones a otro sitio, te vas a hacer otra cosa y al cabo de media hora oyes el pip, pip, pip. Pero bueno, te has atascado en el mismo armario. ¿Tú eres tonto? A ver, no puede ser que sean tan tontas. Vamos a ver. Un matemático llamado Von Neumann dijo una vez, tú dame un problema preciso que te construyera una máquina que lo solucione. Eso es, tú dame una habitación que te construyera un robot que la limpie sin atascarse. Pero claro, hay un montón de habitaciones diferentes. No podemos construir un robot diferente para cada una de ellas. Tenemos que construir un mismo robot que aprenda de la habitación en la que esté. No es que las máquinas sean tontas, es que no saben aprender memoria de pez. Como Henry, tenemos que coger el hipocampo que le sacamos a Henry y lo tenemos que replicar en las máquinas. Vamos a ver un hipocampo de cerca. Consisten un montón de neuronas superconectadas en lo que se llama una red neuronal. Una red neuronal. Hasta ahora, programamos las máquinas secuencialmente. Limpio, 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 pared, reboto. Limpio, 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 armario, me atasco. Ahora lo vamos a hacer con redes neuronales. Yo voy limpiando, encuentro una pared, reboto, me acuerdo. Un armario, me atasco, pero me acuerdo para no volver ahí. Y así construiremos máquinas inteligentes. ¡Imaginad las posibilidades! Los cuerpos, como las habitaciones, son distintos. Si construimos marcapasos inteligentes, estos serán capaces de aprender del cuerpo en el que están para mejorar la calidad de vida del paciente. Así que recordad, aprender es la base para mejorar nuestra calidad de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!